Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Así es que es, alzate, papá Me pelaste el cobre, princesa Demostraste realmente que anheles Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz Te juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Estás escuchando El Ranchenato Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Ay, me he enamorado Ay, me enamorado Ay, me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Ay, soy honesto con ella y conmigo Ay, ya la quiero a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Y ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres ¡Suscríbete!